México es el productor número uno de aguacate en el mundo. Y en estos momentos nos enorgullece muchísimo tener la gran oportunidad de conocer las tierras colombianas, su naturaleza, tierra, sol y lluvia, pero sobre todo la calidad humana. Hemos hecho una gran relación que ha iniciado con una sociedad, con mi compañero Brian Gómez, aquí en los Estados Unidos, con nuestras empresas internacionales Green Fruit, Fruit Ripe y TL Produce Estados Unidos y TL Produce México. Desde el 2017 hemos iniciado desarrollos de plantaciones de aguacate en las tierras de Colombia, en el estado o departamento de Cali, en las regiones de Bolívar, Trujillo, en las preciosas montañas de esta gran comunidad. Hoy en día, nuestra empresa colombiana, Nature Grown Avocado Farms, SAS, desarrolla más de 500 hectáreas. En esta primera fase de 2019, 350 hectáreas quedarán sembradas con más de 70 mil árboles que producirán producto colombiano, aguacate, SAS, colombiano, para los mercados globales. Esto es, Estados Unidos, Canadá, Asia y Europa. Lo más excitante de todo esto es que llevamos toda la tecnología creada en los últimos 50 años en Michoacán, México, a las tierras colombianas para crear un producto híbrido con la mejor tecnología mexicana en las mejores tierras colombianas, con la mejor naturaleza de Colombia, sol y lluvia, con su mano de obra única y especial. Esperamos las primeras producciones en el año 2021, a partir de este momento, y de ahí en adelante, seguir expandiendo nuestras producciones. Hoy día, estamos muy orgullosos de recibir los primeros seis contenedores de producto colombiano aquí en los Estados Unidos, en la costa oeste. Estamos aquí en la ciudad de Riverside, muy cerca de Los Ángeles, California, para distribuirlo en todo el West Coast, también en el East Coast, en Nueva York, en Filadelfia, Chicago, con nuestras cadenas exclusivas que trabajan con nosotros Green Fruit. Siéntanse ustedes muy orgullosos de que Colombia ya pisó territorio americano por medio de nosotros y vamos a trabajar incansablemente para llevar el sabor, el color, pero sobre todo la alegría colombiana a todo el territorio nacional. También queremos compartirles que los desarrollos de nuestra empresa en Colombia se refiere a tres fases muy importantes. La primera, desarrollar el campo colombiano en una primera fase, 300 hectáreas en este 2019, 250 hectáreas cada año siguiente, hasta llegar a mil hectáreas en los próximos cuatro años. Pero en el 2020, tenemos la siguiente fase, que es la construcción de una empacadora en la comunidad de Bolívar, donde ya por medio de las autoridades municipales hemos obtenido los permisos preliminares para iniciar este gran desarrollo, en donde tendremos tres módulos, la empacadora para el aguacate fresco, procesadora de guacamole, como una fase B, y la extractora de aceite de aguacate, como una fase C. Estos tres módulos, deberemos de construirlos en los próximos cinco años. El primer módulo, nuevamente, será la empacadora, la cual, entre otras cosas, empleará un promedio de 100 empleados directos de esta gran comunidad, y los otros dos módulos, aproximadamente 50 empleos cada uno de ellos. La fase C, finalmente, es la parte de ventas. Nuestras empresas son las únicas que tenemos una integración vertical, campo, empacadoras y ventas. Hoy en día, nuestras empresas, Green Fruit y Teleproduce, venden, distribuyen alrededor del mundo 50 contenedores por semana, o aproximadamente mil toneladas por semana, entre estas dos grandes empresas. Estamos, pues, muy emocionados de no solamente poder crecer, desarrollar el aguacate jaz en campo y venderlo en los mercados internacionales, sino que además podemos apoyar a otros productores, a los cuales se les ha ofrecido nuestros servicios de ventas fuera de Colombia. Muchas gracias por confiar en nosotros y por abrir las puertas de esta gran patria a Colombia. La prensa colombiana, la prensa colombiana.